Oye, ay, se está llenando mi Nunca hue, tu coge yo café Surprase me pase, me hue, politicia vieja hue Yo vieja hue, yo vieja hue, yo vieja hue Yo vieja hue, yo vieja hue, yo vieja hue Bel lad, bel solie, como a chinyola kabuse Tout la jaan, taiwanis kia depase Yo tel ma boas, yo pa mele, pute yo ka freska peze Kisa, yo kite u malewe Stove yo pa gemeli, me se hotel yo ka maje Yo pa kabwe glose, johnny wanka yo ka vide Tout le monde dice, asu a plen, yo ka vole Yo vieja hue, yo vieja hue, yo vieja hue Me met, me empuel, y yo on me te lo tse Me met, me empuel, yo tomalo net Me met, me empuel, y yo on me te lo tse Me met, me empuel Surprase me pase, me hue, politicia vieja hue Yo vieja hue, yo vieja hue, yo vieja hue Yo di mwe ki sa yo ka fe pou malewe Yo vieja hue, yo vieja hue, yo vieja hue Yo vieja hue, yo vieja hue Yo tourism, tu sel, keika e lajan Yo vieja hue, yo vieja hue 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 Surprase me pase, me we politiciens bien kawé Yo bien kawé, yo bien kawé, yo bien kawé Mueve, yo dimue, kisa, yo kafe, pumalewe Yo bien kawé, yo bien kawé, yo bien kawé Belad, belsulie, koma, chinyola, kapuse Tut la ja, taiwanis, ya de pase Yo telmo boas, yo pa mele, bude, yo ka fues, ka pete Quizá, yo kite, pumalewe Surprase me pase, me we politiciens bien kawé Yo bien kawé, yo bien kawé, yo bien kawé Mueve, yo dimue, quizá, yo kafe, pumalewe Yo bien kawé, yo bien kawé, yo bien kawé Membete, mempue Y yo, yo, metelote Membete, mempue Yo tomalo net, membete, mempue Quiero metelote, membete, mempue Mueve, yo, metelote, 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 mempue